Desde la tierra del paisaje a Titlán Records Oye, dime Richard, junte a Eugenia Creeré, creeré Creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Cuando sientas desmayar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Oh, ese sueño, ese anhelo que tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás sin lo poder Creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, 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 creeré Oh, monta Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar Y la esperanza te hará Mirar en más allá Y la fe te dará fuerza Desde creer que vencerá Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Oh, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, monta Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrás Oh, 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 oh Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantarte y creer Y si Dios está a tu lado Por favor no te detende Oh, creeré, creeré, creeré Bit de ver re Bueno Yo creo si Aunque no tenga fuerza Así diga que yo no puedo Me levantaré Creeré Una y otra vez más Yo sé que todo saldrá bien Porque Dios es el que nos da la fuerza Canta conmigo así Yo sé que no puedo verte Y es la fe que me mantiene fuerte Aunque no hay pan en la mesa Y el mes se hará así Hasta que no pueda Vamos, seguimos adelante No te quedes atrás No sueltas la toalla Es que es un ver difícil Para Dios no es nada difícil Ríndete ante Él Que eso a Él le agrada Róis Róis Róis